Punto por punto Lunes 30 de enero, la información más importante en nuestro estado es la siguiente. Año 2016, manchado de sangre de mujeres asesinadas en Morelos. Con todo y la alerta contra la violencia de género, informó la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Se plantearon con las diferentes dependencias, involucrando a los titulares de las diferentes áreas y a los ayuntamientos. De las dos sesiones que se llevaron a cabo, sólo un presidente municipal, el de Jutepec, estuvo presente. Y si no han ido los presidentes municipales y luego se les reagenda, evidentemente pues tienen el pretexto ideal para decir, pues va, restar la importancia. Siguen los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, denunciaron hoy usuarios durante jornada de protesta. Y estamos exigiéndole al gobierno federal que cumpla los compromisos que tiene firmados y pactados con el sindicato mexicano de electricistas. Y de igual forma, la denuncia en relación efectivamente a los malos tratos que viene cometiendo Comisión Federal de Electricidad con los usuarios. Gobierno del estado no cumple, Graco no cumple, y antorchistas volvieron a marchar para exigir respuesta a su pliego petitorio. Es por la actitud negligente de oídos sordos también del gobernador Graco Ramírez, quien se ha negado a resolver nuestras peticiones más importantes, como es el reconocimiento de la escuela preparatoria en Emiliano Zapata, que ya saben todos ustedes la cantaleta, tenemos cinco años de estar funcionando. Y también estamos soltando lotes para vivienda, para gente que por mucho tiempo ha estado rentando y que de por sí ya la menguada economía familiar. A todo esto Graco Ramírez, pues nos ha ignorado, ¿verdad? Nos ha ignorado y pues consideramos que no somos la única organización lastimada por este gobierno perredista. Campesinos de la Región Oriente tomaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, demandan apoyo al sector. Hoy vamos a cerrar esta dependencia, vamos a ver en qué acuerdos se llegan para los campesinos. Ahorita viene representación de 22 municipios, ahorita se ven algunas personas, pero estamos esperando al demás contingente, viene representación de 22 municipios. Inició el senador Fidel de Médicis recorrido por todo el estado, afirma que unos 20 mil perredistas dejarán el partido durante el próximo mes de mayo. De los 120 consejeros que tiene el PRD, yo te aseguro que cuando menos se van a ir 50 consejeros estatales. De los miembros del Comité Ejecutivo Estatal, de los 12 o 13 que son, cuando menos 4 se van con su servidor. Si hiciéramos un recuento desde esa visión, muchos dirigentes formales se van del PRD. Pero no solo es eso, vamos a reunir y yo calculo que unos 12, 15, 20 mil compañeros que me acompañen. Se presentó Esteban Vázquez como nuevo líder del PAN en Cuernavaca. La intención de la gente que estamos ahorita encabezando este comité es hacer algo por nuestra ciudad, hacer algo por Cuernavaca que está muy abandonada. Los gobiernos, tanto municipal y estatal, yo creo que son parte de un cúmulo de necesidades que tenía la gente en su momento y en este momento está muy decepcionada la sociedad. Javier Pineda y Andrés Lagunas, le agradecemos su atención, su preferencia. Buenas tardes, buen provecho. Punto por punto.